y le daré una repercusión a la etapa tremenda. Y, hombre, Chechu Rubiera, pues, Chechu Rubiera no está aquí para ganar etapas, está para trabajar. Si Chechu Rubiera se mete en una escapada y llevan seis minutos, pues vale. Pero por mucho que quieras tu moscalín, que es como firma, Chechu Rubiera, pues, hombre, lo veo difícil, ¿no? El moscalín. Bueno, pues, para mí, Levi Leifheimer es el más fuerte de la Astana, ¿no? Además, el equipo es el más fuerte. Va primero en la general también, o sea, que eso indica que como equipo están más fuertes que los demás. Lo único que yo no sé si a Levi Leifheimer el calor tampoco le va muy bien, porque para mí era un favorito, claro, tipo a Menchot, ¿no? Para estar exactamente igual que Menchot, pero la etapa del otro día es que fue tremenda, ¿eh? Y ahí Levi Leifheimer lo acusó, perdió tiempo y, bueno, pues, está ahora 3.21 en la general. Yo no sé si va a querer jugarse algo en la carrera, va a ser valiente, porque también otra de las cosas negativas que tiene Levi Leifheimer es que es muy matemático, que no arranca ni un día ni hace nada de más, no se la juega, ¿no? Incluso se metió al principio en una escapada de estos días difíciles que superó a Menchot y no dio ni un relevo. Entonces, por lo tanto, de esa forma, ya cuando estás perdido, como no seas encima combativo y valiente, lo tienes muy difícil. Y es el hombre que veo yo más fuerte para cómo se van a desarrollar las etapas que quedan con finales en alto. Lo que pasa es que, bueno, luego vimos a Popovie, como se mete en una escapada de salida y se mete casi 230 kilómetros entre pecho y espalda y todavía aguantó hasta dos o tres kilómetros del final, ¿no? Bueno, al latigazo ahora. Fíjate, es que Astana va primero y saca 17 minutos al Columbia, que es el segundo. El Vicky Giovanni es el tercer equipo a 25 minutos y el Vicky Gas va cuarto a 32, ¿no? Van a ganar en principio la clasificación por equipos, pero sin embargo Leifheimer ha fallado, ¿no? Ha tenido un día malo y ha quedado prácticamente descartado para ganar la general. Ojo que si no pierde más tiempo, también es un buen especialista y esos 14 kilómetros, algún segundo puede arañar a los que le preceden, a los Basso, Ligioti y a Carlitos. Pero bueno, yo creo que esto va a cambiar todavía. Es posible que se abra algún pequeño hueco más con los dos finales en alto que hay y veremos. Bueno, vamos a tener los nombres ahí, ya los tenéis, de los escapados, subando páginas, subando kilómetros quiero decir, Mauro Fatsi y vamos a una nueva pausa. Ahora seguiremos consumiendo las pausas previstas para poder vivir luego el blockhouse ya sin cortes. Bueno, imágenes de la escapada ahí con Cárdenas, es uno de los grandes escaladores colombianos de los últimos años en el ciclismo europeo, como decíamos con esas victorias en la Vuelta y en el Tour, siempre en la montaña. Lleva 19 años de... bueno, 9 años desde el 2000, 9 años de final iba a decir 19, pero sí que hace ya muchísimo tiempo que le conocemos a Cárdenas, gran escalador. Bueno, ahí vemos los dos componentes del sacoveo y los también, Archon y Palumbo del Aqua Sapone. Un momento del grupo que les ha dejado coger 220, era la última referencia. Y ese mayor que pone fuerza a Brucci. Eso sí, eso lo llevan todos los días por el tema del terremoto. El Áquila, en esta zona central de Italia. Esas victorias en el Tour de Francia, en el año 2001, y la Vuelta a España en el año 2000 y en el año 2004. En ese equipo que poquito duró en el pelotón, en el Café Baqué, en la Barca 2 también, patrocinado por Fernando Quevedo. Un equipo como el Caipú y como los que hay ahora, pues necesario, imprescindible, ¿no? No solo corren las carreras el Astana y los equipos del máximo nivel. Lo que pasa es que Fernando Quevedo se metió con una empresa pequeña suya, en la Barca, en un equipo profesional, y la verdad es que, pues bueno, porque le gustaba el ciclismo y tenía mucha ilusión, pero para empresas pequeñas, a lo mejor, y que él tenía todo ya la producción hecha, lo que podía hacer, pues era difícil aguantar. Pero bueno, funcionó muy bien. Un equipo modesto que consiguió bastantes éxitos. Y bueno, es una pena, ¿no? También que no tuviese más continuidad con otros patrocinadores. El cafeo de Baqué, un histórico también del ciclismo, toda la vida en el ciclismo amateur, y todavía continúa. Y de donde han salido muy buenos corredores para el campo profesional. Al final, los buenos equipos amateur siempre están en deuda con los equipos profesionales, que son los que recogen el fruto, ¿no?, del trabajo que se hace muchas veces con equipos y empresas pequeñas, que son las que forman a los corredores, ¿no? También este deporte está un poco patas arriba en ese sentido, con los derechos de formación y todas estas cosas. Claro, tú les das un corredor ya medio hecho a un equipo profesional y realmente o eres filial o te ayudan con algo, pero lo normal es que no te ayudan mucho normalmente. Sí, la verdad es que también es un debate, ¿no? Si, por ejemplo, se podría obligar a los equipos ProTour a tener un filial, como tiene, por ejemplo, el Rabobank. Pero, claro, eso sería limitar las opciones de... Mientras tanto vemos aquí, ¿eh?, el nuevo malla blanca, porque el off-key se hundió el otro día y Seldrager, ahora es la malla blanca, es el único cambio que hubo el otro día en los mayores. Pero, claro, eso sería limitar a los que vienen de otros equipos a pasar al equipo ProTour. Mira, pues, por cierto, tenemos comunicación con alguien que llegó a estar en un filial de un gran equipo, en un filial del Van Eston, y también estuvo en el filial del equipo Fuenlabrada, o como se llamase entonces. Sí, sí, no sé si sería el Otero... Ahora no lo dirá él. Sí, sí, bueno, el Alcosto se llamaba en aquel entonces y luego también en equipos diferentes, ¿no?, que no tenían equipo profesional. Bueno, no le hemos llamado para esto, sino para que nos hable un poquito del Giro y de otras cosas, y de Menchov y de Orrillo, pero, bueno, él estuvo en equipos filiales. Se trata de Juan Antonio Flecha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Juan Antonio. Tú estuviste en Van Eston y Alcosto, que recuerde yo de verte como equipo filial, ¿no? Sí, y en Caicu, lo que pasa en Caicu, era lo que había. Y aquí está Chipolini, el rey del Giro. Bueno, hoy está en el coche del ISD, todos los días dando espectáculo. Tú crees, y ahora estás en Rabobank, que tiene equipo filial. ¿Sería buena medida que todos los equipos ProTour estuviesen obligados a tener equipo filial, o sería también cortar las alas a los que vienen de otros equipos? Hombre, la verdad que, por ejemplo, el caso más cercano que tengo ahora con Rabobank, pues claro, lo que va a ser Rabobank, es un equipo continental, ¿no? Como antes comentabais, el Rock, Unracing, pues es un equipo de la misma categoría, ¿no? Entonces, bueno, aparte de solo correr las carreras amateurs, pues también corre carreras profesionales. Y, bueno, a ver, yo creo que han sacado muy buenos corredores, ¿no? Como Heysen, como ahora Lasgom, Molema, están sacando casi todos los corredores holandeses, pues más o menos todos salen de ahí, ¿no? Lo que sí que es verdad que cuando hablas con otros corredores holandeses buenos, ¿no? Que igual muchos están ahora en el estilo Shimano, pues claro, te comentan eso, que o estás en el Rabobank amateur o es casi imposible, ¿no? pasar. Entonces, claro, no sé, yo lo veo un poco como un arma de doble filo, ¿no? Yo, la verdad, yo pasé a través de un filial, pero bueno, un equipo pequeño también y quizá más que filiales lo que haga falta son más equipos pequeños, ¿no? Que yo creo que cuando uno pasa, pues son los puertales que tienen la oportunidad para demostrar y, bueno, equipos un poco de segunda fila, pues un chaval joven pues siempre va a ir con mucha más libertad que un equipo grande, ¿no? Sobre todo te refieres a, bueno, las colaboradas, ¿no? Que estuviste un par de años, ¿cuántos equipos como esos se necesitan ahora mismo en España, ¿verdad? Claro, como Kaiku en su día que salió o Baque que estabais comentando, ¿no? Yo creo que hay muchos corredores que ahora están en equipos grandes, por ejemplo, los Sada es ahora el primero que me viene así a la mente, es un corredor que pasó con Kaiku, ¿no? Y ahora está en el que es de par, o sea, son equipos que hacen falta, o sea, con un mínimo, eso sí, de, bueno, que les garanticen un calendario, vamos, un mínimo de presupuesto para poder correr y sobre todo correr bastante, ¿no? Y moverse y sobre todo, pues eso, que los corredores se dejen ver, ¿no? Yo creo que es lo mejor más que filiales, ¿no? No sé, cualquiera, igual alguno me dirá, ostras, claro, pero si no estás en un filial también es difícil pasar, ¿no? Pues igual es así, es que... Pero bueno, hay varias fórmulas, también hay otros equipos que dicen con apoyo a otros patrocinadores pequeños para que me cuidéis a una serie de gente y me digáis quiénes son los que van marchando mejor y van evolucionando y hay muchas fórmulas, el caso es que... Como pasa en Italia o en Bélgica, ¿no? Que pasa un poquillo como estás diciendo tú, yo creo. Pues eso, esa es una fórmula y hay mil fórmulas, el caso es que el ciclismo amateur necesita un poquito de ayuda también porque si el ciclismo profesional está mal, el amateur no te digo nada porque ni desgrava ninguna empresa y es un bien social porque estás ahí trabajando con mucha gente joven que realmente, bueno, pues son profesionales ya en la categoría élite sub-23 son profesionales porque le dedican muchas horas al día pero no cobran. Claro. Quizá, claro, el campo amateur lo que le haga falta es un poco más de repercusión mediática, ¿no? Quizá, ¿no? Para que... Bueno, repercusión mediática, saltamos de tema, Juan Antonio, tú has estado dentro, si no la tiene ya ni la Vuelta a Cataluña que ni siquiera los dos periódicos catalanes de deportes le daban más que una columna. No, la verdad es que lo de la Vuelta ha sido un poquillo triste, ¿no? Los que hemos estado ahí dentro, ostras, de ver la Vuelta como la he corrido yo pues igual en mi pleno año profesional en el año 2000 a verla ahora, pues hombre, la verdad que se te queda un poco cara como diciendo ostras, de qué mal estamos, ¿no? Pero bueno, no sé, yo... No quiero echar la culpa a nadie, ¿no? Pero al final siempre hay un... Claro, es que no hay televisión, unos dicen, otros, claro, es que no viven corredores buenos por las fechas, bueno, es que al fin, no hay patrocinadores, claro, al final son un cúmulo de cosas que lo que ha perdido es la carrera en sí, ¿no? Yo creo que es un poquito de todo, ¿no? Yo la Vuelta si estuviera como estaba antes, justo antes del Tour, que pues bueno, me acuerdo que venía Velocchi, venía Eras, venía gente que luego estaba ahí en el Tour delante, pues seguramente gana mucho más, ¿no? De expectación, claro, la hacen coincidir con el Giro en un momento que muchos corredores vienen de un parón, del primer parón de la temporada, entonces claro, el nivel tampoco es el que había antes, ¿no? Y quizá un poco de culpa sí que tenga lo del cambio de fechas, la verdad. Es que bueno, ahora estamos en un momento difícil que se junta todo, ¿no? Es una sola causa, la crisis económica, te cuesta encontrar patrocinadores, la fecha, y luego otras cosas que se van con el tiempo, por ejemplo, por poner un ejemplo del ciclismo amateur, en Italia te le avisan carreras de amateur. Exacto, por ahí tres. Entonces, claro, son interesantes los patrocinios en el... Es un resumen. Es un resumen, es en diferido, y muchas carreras se dan en diferido de profesionales, todas, en media hora, el final, y tiene un seguimiento y tiene una importancia tremenda para los patrocinadores, y ves cómo está el ciclismo italiano y te da envidia sana, ¿no? Sí. Tantos equipos, donde se albergan muchos corredores jóvenes, incluso los corredores amateur, pues, bueno, hacen su publicidad y tienen sus buenos equipos, y claro, todo es una cadena, ¿no? Bueno. En fin, que es un debate que hay que hacer, como siempre se dice en España, sentarse todos y solucionarlo, pero están las cosas pues muy mal en España, peor incluso que en otros países. Bueno, Juan Antonio Flecha fue de las primeras personas en enterarse, aparte de los que estaban en el giro, del accidente de Pedro Rillo, incluso te tocó a ti, me consta, llamar a Lorena, a la mujer de Pedro y, bueno, tú en un sinvivir, porque encima estabas a medio camino, porque estabas, me parece, en Alemania esos días, ¿no? Cuando yo también hablé contigo y fueron momentos también durísimos, a la vez, estabas ya pensando en la Vuelta a Cataluña, estabas en Alemania donde está también trabajando tu mujer, bueno, un lío tremendo y pasarías unos minutos como para no olvidar en toda tu vida por el dramatismo y el nudo en el estómago, ¿no? Sí, bueno, a ver, más que nada he estado todo el momento de la preocupación por Pedro, ¿no? A ver, no es que me tocara llamar a mí a Lorena, sino que fui el que yo me ofrecí, porque dije, a ver, no quiero que se entere, no sabemos lo que ha pasado todavía, porque era un momento que nadie sabía nada, ¿no? En el equipo, o sea, Pedro de hecho no había ni llegado al hospital, entonces, pues claro, dije, a ver, antes de que se entere pues por la prensa o por lo que sea, pues mejor que diga yo lo que ha pasado y ya está, pero vamos, sí que me confió en un momento así de, como dices, esto ha medido camino, que he estado yo también, pues bueno, relativamente cerca de allí teniendo que ir a las rutas, pero vamos a ver. Perdona un momento, hemos visto el sprint, porque Visconti y Facci, uno tiene 15 y otro 12 puntos, se ha metido los dos en la escapada para la clasificación del traguardo delante y otro detalle que vemos hoy haciendo de Aguador porque lógicamente hay que hacer ese trabajo de vez en cuando, Petaki. Bueno, te tocó, hablaste con ella, evidentemente ya, claro, muchas veces te pasa y a todos nos habrá pasado en alguna ocasión, ¿no? Dices que hasta que no lo vea no me lo voy a acabar de creer, que está bien, ¿no? No, claro, exacto, normalmente en esas situaciones pues la primera reacción, bueno, pues cada uno reacciona de una manera distinta, ¿no? Te parece algo casi imposible y claro, sobre todo cuando nadie sabe realmente lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, ya te digo, al margen de todo, lo peor era, bueno, ver, saber la situación de Pedro y luego claro, también en las horas que había pues oías noticias de un lado o otras de otro y al final, claro, era la incertidumbre lo que más nervios causaba, ¿no? Y más tristeza también. Y por supuesto, aunque bueno, Pedro ya, todo el mundo ya tiene claro, aunque tú no hayas podido todavía hablar con él, esperamos cuando venga a España ya, cuando se le traslada, que va a salir adelante, que a pesar de la espectacularidad y del dramatismo, otra cosa ya es plantearse si va a volver a montar en bicicleta y más aún a nivel profesional, pero eso es lo de menos, pero en fin, que la vida sigue en el equipo Rabobank que estáis liderando el giro con Denis Menchov, a quien tú conoces perfectamente, como tú también estuvo en el equipo filial del Banesto y vamos a ir a una pausa, pero bueno, a la vuelta también te preguntamos por cómo ves este giro Italia desde fuera y las opciones que le concedes a Denis Menchov. Lo que estamos viendo es que, bueno, han cogido su tiempecito los de la escapada, tira el LPR, como si fuesen eso, ellos los que llevan la malla rosa, porque confían a tope en Danilo Diluca para la etapa de hoy. En una etapa hoy muy explosiva. Vamos a esperar a... Dinos, antes de ir a la pausa, que estamos esperando a que pasen por la meta volante en el pelotón. Si dices un nombre en quien poner una porrita de 10 euros hoy, ¿en qué lo pones? Para hoy, para hoy, así rápido... Ah, voy a decir a Sastre que no lo habéis dicho ninguno. Claro, te lo hemos dejado a huevo. Uno ha dicho a Diluca, el otro ha dicho, ahí está. Pues mira, ojalá aciertes, porque... Lo que pasa es que, a ver, a mí me dice, ¿quién va a ganar? Yo tengo que ir con lógica, ¿no? Con lógica, pues el hombre más explosivo que hay en una etapa tan corta pues es Diluca, pero luego tú sabes que la carrera hoy tiene su mal día, te ha sentado mal en el descanso. Carlillos y Carlillos si algo ha ganado son finales en alto. Claro, y sobre todo de mucha resistencia con varios puertos por el camino, ¿no? Y hoy... Es la tercera semana que estamos a miércoles, que el domingo acaba esto y al final a mí es lo que me vale, ¿no? Los 80 kilómetros que pueda tener la etapa y el día descansó ayer. Claro, fíjate el final, cómo está, cubierto. Sí, cubierto, ya la niña de perteir, por lo tanto se confirma que ahí va a ser ya muy difícil la transmisión si se hubiese subido hasta los 2.064 metros, mientras tanto le tenemos a los escapados, Chiarini, el hombre del EPR, que bueno, pasa porque le toca, claro, también le interesa ir hacia adelante porque luego puede llegar Diluca, claro, si Chiarini está esperándole en el kilómetro, esperándole no, pero si le cogen en el kilómetro 6 del puerto de la subida, pues le viene fenomenal a Chiarini. Aquí vemos a Visconti haciendo un gran giro. Bueno, por cierto, quiero mandar recuerdos a tus amigos del gimnasio, del Corporate Studio, que el otro día me mandaron un e-mail porque quieren ir a la quebrantabuesos, ahora hablamos de ellos, que es donde José Antonio entrena, vamos, y se pone en forma también, físicamente. Antonio, vamos a ir a una pausa ahora ya, que será la última además. Venga, ahora. Bueno, atención, el equipo Cervelo, cambia la tónica, han oído que Flecha, han oído, han escuchado que Flecha va a, ha puesto la porra a Carlos Astre, bueno, y en bloque el equipo Cervelo, por cierto, que el otro día también sobre esas tácticas del equipo Cervelo y el hacer frenar a Powell será orden directa, de Carlos Astre porque pensaba que le iba a hacer falta, pero lo que pasa es que luego ya, ya no le hizo falta el apoyo de Cervelo, la pena es que se quedó el chaval sin poder disputar la victoria de etapa y luego al día siguiente demostró su calidad. Bueno, hablábamos con Juan Antonio Flecha, justo como ponía su porra en favor o apostaba por Sastre, bueno, Denis Benchove es compañero tuyo, pero bueno, tú conoces dentro del pelotón a todos, ¿no? Al iniciarse el Giro de Italia pensabas que Denis iba a estar como ahora, a falta de tres jornadas de rosa, encima con un día que le viene bien como es la última crono. Pues sinceramente no, sinceramente esperaba que Denis estuviera allí, pero vamos, viendo como se, yo confiaba, no sé por qué, en qué vaso, igual pues, no sé, un poco por toda la prensa que se le había hecho a Vaso de cara al Giro y bueno, igual yo pues un poco pequé de eso también, de tener a Denis un poquito más en la sombra y no confiar plenamente en él de cara a ganar este Giro, y al final pues bueno, está demostrando estar siendo muy superior a los demás. Ahora se le ve fino, 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 la estampa que tiene, como digo yo, le quedan los culotes ya que no le ajustan ni la goma, la vez que más fino lo he visto fue en el tour que ganó el mayor blanco que estábamos en el mismo equipo en el Van Esto y bueno, yo recuerdo que para mí era el correr más fino de todo el pelotón, o sea, claro, esto es de la tele igual no se aprecia, pero tú ya sabes que dentro del pelotón ves a todo el mundo y bueno, gente como Denis pues ostras, ahora mismo tiene que estar finísimo, la verdad. Es que la tele engorda y le ves las piernas finas, finas, y de madre mía cómo tiene que estar y esa estampa te da como garantías de que es un corredor que bueno, le ves quizá en carrera que marca demasiado a Diluca, yo creo que lo decía el otro día en directo que yo creo que si a Diluca después de una arrancada, un cambio que le hizo, sigue Mencho hacia arriba es posible que lo hubiera soltado viendo las características que tiene Mencho. Bueno, yo lo que veo de Denis que también es un corredor muy conservador, o sea, igual la Vuelta España también que ha ganado las dos que ha ganado... Escuela va en esto, ¿no? Exacto, a ver, sí que había ido a veces, por ejemplo, como el otro día que igual había podido ir a por la etapa, pero no sé, no es por falta de ambición, pero igual dice, bueno, tampoco me hace falta ganar la etapa, o sea, es igual todo lo contrario de Diluca, su objetivo es ganar el giro y ya está, y él ya ha declarado que para él su peor rival era Diluca y con él va a estar, y con él estuvo el otro día, ¿no? Entonces, conociéndole a Denis y viendo cómo hizo el sprint, pues hombre, igual sí que hubiera podido ir a por la etapa, pero es que... Es que fíjate que Diluca perdió 1'54 en la crono y está a 39 segundos en la general, o sea que... Claro. Fíjate si le tenía respeto en el sentido que en todos los finales en alto y sitios difíciles ha sido muy correoso, Diluca, ha sido el mejor, vamos. Sí, le tenía un poquito de respeto. Sí, sí, Denis ya es el que está en carrera y así lo ha dicho, ¿no? O sea, él, pues bueno, pone a Saster también como un rival muy a tener en cuenta, pero sobre todo Diluca, ¿no? Por ser italiano, por estar en casa y porque está corriendo muy bien. Sí, y Lance Armstrong, tú también le conoces, Lance, te está sorprendiendo y sobre todo que parece que va más en este giro y sobre todo el miedo que puede meter de cara al Tour. Es que ahí es cuando se está viendo lo que es un motor, ¿no? De un color, ¿no? Una persona que, a ver, no es casualidad que se gana los siete tours y gana una persona que sigue en Castilla y León que, bueno, no toma los entrenamientos como ha podido y es que se ha visto en esta carrera pues su evolución un poco natural, ¿no? De una persona con un motor tremendo que va más mientras otros van a menos, pues él ahí está. Y luego, bueno, también la etapa del otro día, la etapa reina por decirla de alguna forma que ganó Carlos Sastre, algunos espectadores nos decían que era aburrida y claro, yo decía, bueno, eso es desconocimiento del medio, yo creo que tú también me defiendas y te defiendas, ¿no? Que algunos llegaron un montón a 48 minutos ese día. Pero bueno, esto es como cuando alí igual estás corriendo y te critican, ¿no? O sea, también hay que hacer todas las críticas, al aire todo. Pero bueno, tú, para que desde tu punto de vista que lo tienes más fresco ya que nosotros, esos 240 kilómetros, 5.000 metros de desnivel, 36 grados de temperatura y que te vas quedando en el primer puerto y ¿qué piensas para llegar? Sí, claro. Es que parece como que las dos semanas que hayan pasado que no les hubieran valido, Eso, y ya sin contar lo que lleva el cuerpo, ¿no? Que te duele ya cuando te levantas hasta las orejas. Sí, ahí yo estoy con lo que tú dijiste ese día que vamos, que de eso nada, que a ver, que sí, que estaba haciendo una etapa entre comillas esa, pero bueno, que es lo que había, ¿no? O sea, había una escapada por delante, pero también controlado por detrás y iba a venir lo que al final se vio, ¿no? La carrera dinamitada, es que claro, no se puede pretender en una etapa de siete horas, de más de siete horas, cuando faltan tres horas para el final que vaya todo roto ya, ¿no? Porque si no, el grupo todavía no ha llegado a tres horas más tarde, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que un poco dar gracias de poder ver toda la etapa todos los kilómetros que vimos, ir observando a los corredores y ir observando la dureza y bueno, el espectáculo de verdad que se ve al final, ¿no? Que es lo que... Y luego una cosa que hay que analizar también, ¿cómo se quedaba la gente? ¿Qué explosiones había? El que se quedaba es que se quedaba fulminado, o sea, que eso es que ya no tienes más, ya no es que digas voy aquí, parece que voy cómodo, pero 15 minutos más tarde de ese nivel ya no estás. Exacto, pasa un poco pues como una Lieja, una Rubé o en Flandes, ¿no? Que llega un momento que el cuerpo te engaña porque tú vas ahí y te parece que vas bien pero es que quieres agarrar los pedales y se te ha acabado todo, ¿no? Y más ese día con tanto calor, que es que yo de hecho nunca he hecho, yo no recuerdo haber hecho, ni siquiera llegan al grupeto una etapa de tantas horas, ¿no? Sí, yo al ver la etapa decíame, se me parece una de esas etapas clásicas del tour que hacen daño, 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 que pasa un ritmo, pero que acabas muerto, ¿no? Al final, y luego que pasan facturas, o sea, aparte, claro, si hubiéramos tenido un giro soso, pero es que es todo lo contrario, ¿no? O sea, estamos teniendo un giro durísimo, espectacular en todos los sentidos y que todos los días pasa algo, que todos los días hay un final bonito y claro, por unas horas que el pelotón va tranquilo y hay gente que se queja, ¿no? Pero bueno, yo creo que era la minoría que, bueno, muchas veces la gente le da la pataleta y se pone así el espectador, pero bueno, todo el mundo es libre de decir lo que quiera y... Yo entiendo que hay mucho público que ve todos los deportes, les gusta en sí y yo creo que el ciclismo hay que conocerlo en el sentido que había una escapada de salida con 240 kilómetros que ya es digno de tener en cuenta de esos 20 corredores que uno llegó hasta 2 kilómetros de meta o povil y que luego los grandes, los gallos o los líderes no podían atacar porque realmente fallaba, había que dejar para el final que era muy duro, entonces todas esas cosas hay que decirlas que porque a veces pasan las cosas, ¿no? Que no se corre a lo loco. Aparte, a ver, el ciclismo para mí es un deporte hermoso y si más lejos yo en la etapa, las etapas estando en Alemania, pues bueno, las etapas que acababan en Austria, la que ganó Scarponi concretamente, yo fui allí, fui a entrenar en coche, hice el Gerol Spass que era el puerto, lo hice una vez de un lado y dos veces más del otro o tres, no me acuerdo, como un siloturista más, ¿no? como todos los que van a ver las carreras y que había estado allí como un siloturista, pues igual, la piel de gallina cuando pasaban los corredores, nervioso y vamos, y abre viste a carreras y de hecho corro y llevo años, a ti igual te pasará igual, ¿no? Que vas a ver una carrera de bicis y todavía te sigues emocionando, ¿no? Y los ves pasar un momento, ¿no? Yo creo que eso es la magia del ciclismo y para mí, pues el ciclismo es un deporte hermoso, ¿no? He vivido a ver la Fórmula 1, he vivido a ver muchos deportes, pero la piel de gallina de momento solo me la sigue poniendo el ciclismo, ¿no? Y aunque sea Sosa o no la etapa, la verdad. Hombre, carreras como la Paris-Roubaix, antes de que tú fueras uno de los favoritos, las veíamos todos, ¿no? El Tour de Flandes, ahora ya que estás tú, pues claro, nos engancha, ¿no? Pero el verdadero aficionado las ve, ¿no? Haya o no españoles. Y bueno, ¿ahora qué te voy a decir a ti de esas carreras, no? No, y luego eso también, habrá gente que la ruede también y dirá, pues mira qué carrera más Sosa. No, no, eso no he oído a nadie, cuando ve las piedras aquellas dicen, bueno, se pone firme. O Alix, que igual dice, Blecha está corriendo mal, pues bueno. Bueno, no, 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 eso es increíble, hay veces que es difícil describirlo, ¿no? Cuando estáis pasando por allí y se ve que pasáis con una facilidad tremenda, yo digo, pero bueno, si es que esto es increíble, ¿no? Porque estáis pasando ahí los que conocéis aquello, los mejores, y aún así, todas las cosas que pasan, ¿eh? Que pasan en pocos kilómetros. Bueno, ojo, cartel de menos 20, que esta etapa va muy rápida. Bueno, también antes de ver luego, por ejemplo, en la etapa esta de las 8 horas, lo bien que estuvieron, pues nos lo escribían en nuestro foro y en nuestro buzón, que por cierto, hoy que es una etapa muy corta, lo tenemos lleno de mensajes, y otros días de etapas más tranquilas, ¿no? Sobre la supuesta fortaleza, mientras tanto ha habido caída ahí, vemos, parece un cervello, sí, sí, por el casco blanco, y van delante ellos. Vamos a ver quién es, y sobre, a ver, iban tirando, porque eso te digo, ya vamos a ver, uy, el que iba primero, sí, sí, el primero. Se le ha ido de la rueda delantera, podía ser algo de gasoil o algo, sí, sí, se le ha ido, de Ñan parece, la rueda delantera, y no estaba muy, no estaba muy inclinado, y vaya chapa de pintura, vemos, pero mira cómo tiene la espalda, sí, estos mayores que lleva el cervello, que parece que es un tejido diferente, no, pero no se le ha roto, pero bueno, de Ñan que ya no va a poder trabajar hoy, para Carlos Astre, decía sobre, se hablaba, por desconocimiento sobre todo, de la supuesta debilidad del equipo Rabobán, si Rabobán aquí ha venido, lo que pasa es que no se conocen sus corredores, pero si Rabobán que ha venido aquí a ganar el giro, pues no han traído a gente de tercera fila, que de hecho no la hay en el Rabobán, no hay ninguno de tercera fila, pero otra cosa es que no se han conocido en España, ¿no? No, lo que sí que es verdad es que había gente un poco, que tenía un poco la plaza fija ya para ir al giro, y al final un poco había un par de huecos que lo rellenaron un poco, pues bueno, a ver quién quería ir al giro, ¿no? O sea, eso sí que es verdad. Lo que pasa es, bueno, yo recuerdo, mira, o sea, estábamos en la Vuelta a Cataluña, y así hablando con el suyo, me dice, oye, ¿qué va a ganar Denis el giro? Digo, ¿tú crees? Y me dice, ese hombre sí, se va a poner de líder en la Crono, que le va perfecto a él, y digo, sí, pero luego, con el equipo que ha ido al giro, hombre, no es por desmerecer, ¿no? Pero, pero claro, estás viendo equipos como LPR, como Astana, que están controlando mucho, yo, claro, sí que hay corredores que están muy bien, que van muy bien para arriba, como Tendam, como Ardila, como Kosonchuk, pero claro, hay otros corredores que, en un giro tan, tan duro, claro, yo me las veía difícil, ¿no? Que se, que pudiera aguantar, y claro, un subes un correo, un director con muchísima experiencia, que me dice, ¿en Italia? Dice, en Italia, si la carrera te la llevan ellos, Te la llevan otros, claro. Exacto. El LPR y el LPR, ya te la llevan Likiraz, otro LPR, el Cervelo, claro, al final la carrera la están llevando otros, ¿no? Y por intereses, y ahí está Rabobank, ¿no? Ahí están los corredores. Pero era solo el día que tuvieron que estar delante, como decías, Kosonchuk, Tendam y Dardila, que venía en la escapada, ahí estuvieron con Denis. Exactamente. Solo les dieron un sustito el día que atacó Vaso, que ahí, al final, bueno, Carlos también tuvo que colaborar, al final, entre todos, resolvieron un poquito ese momento, ¿no? Que casi llegó a estar un minuto por delante Vaso. No, pero luego, a ver, ahí trabajo, por ejemplo, Talinghi, que está ahí, es un corredor que, de hecho, he estado en una concentración con el equipo, o sea, el giro empezaba el sábado, y él el lunes estaba en una concentración con el equipo, y le dijeron, oye, que tienes que ir al giro, que winning, que era un escalador un poco, que iba a ir al giro, que ha tenido un forúnculo, lo han operado, y tienes que ir tú. Y claro, se movió un poco rebote, pero es un corredor que, seguro, estoy convencido que está haciendo un trabajo que no se está viendo en televisión, que es estar con Denis, que es estar subiendo billones, que es llevándolo para adelante. Y el de Pedro Rillo también, un trabajo. Exacto, o sea, un trabajo. O sea, de eso, yo creo que en ese sentido hay gente buena, y al final es lo que hace que Denis esté delante también. Eso no lo dudábamos nunca, lo único que yo he dicho alguna vez, pues un poco lo que tú, que a lo mejor necesitaba un hombre que subiera bien a su lado, para algún momento donde te quedas sin equipo. Un Juan Márate, por ejemplo. Claro, exacto, un poquito eso. Pero bueno, solo ha tenido un día, y ahora ya no necesita tanto ese escalador, porque las etapas se pueden controlar bien hasta el último puerto. Sí, no sé, yo viendo esto, a ver, tengo curiosidad de ver qué equipo lleva a Rabobank al Tour también, por bueno, viendo Denis cómo está, y bueno, Gesing irá, pero que tendrá ahí con Gesing y con Garate, tendrá ahí a dos, y tendrán, pues ya serán tres hombres. Y no sabemos que a Juan Márate sale el Rabobank, que irá al Tour como corredor, y con Juan Antonio Flecha. Sí, pero yo en los puertos, dudo que me veáis. Yo estaré en las mismas. Bueno, pero cada uno en su papel, ¿no? Exacto. Porque es un equipo, y todo el mundo hace falta, porque pones a un escalador a tirar por el llano, y no le cunde. No, no, a ver, un poco lo que iba es eso, que yo creo que para el Tour, pues, habrá más gente en la montaña, junto con Denis, y bueno, yo creo que esperemos que Denis esté, como mínimo, al nivel que está aquí, y que pueda darnos más de satisfacción. Pues sí, pero bueno, Freire también, por supuesto, en el Tour de Francia, ¿no? Exacto. Han estado en Sierra Nevada, bastantes de los corredores del Tour. Están allí, están allí hasta el, hasta este fin de semana, creo yo. Claro, yo es que si iba, iba a haber estado sin correr, desde la Rube, y dije, no, mira, yo quiero correr, quiero hacer la vuelta, encima que es la vuelta de casa, y nada, ya estaré empuchada como estoy ahora, que no estoy... Allí entre montañas también, ¿no? Se ha cortado, se ha quedado sin saldo, o sin batería. Bueno, de todas maneras, bueno, ya hemos tenido una interesante conversación, hablaba eso también del momento de enterarse del accidente de Pedro, y de las opciones, aunque me ha sorprendido, que ha dicho que sí, vaya preciosidad al pueblo ahí, en la ladera, decía que incluso le ha sorprendido como han reaccionado algunos, aunque sí que confiaba en otros del equipo. Bueno, ahora sí que se está yendo muy deprisa, y están comenzando a caer, como vemos los de la escapada. Es que ya ha empezado el puerto, estoy ya para arriba, cuando pasaban 20 kilómetros para la meta, casi empezaba ahí el puerto. A ver si se piensa la gente que te estamos cobrando la llamada, y te has quedado sin saldo. No, ya había acabado esta época del móvil con saldo. Bueno, pues, ¿por quién has dicho que apostabas tú? Por Sastre. Por Sastre. Por Sastre. Además, le ha mandado un mensaje, y le ha dicho, ponte a tirar el equipo, que me he jugado a los cuartos. Y ha dicho, estos desgraciados de Eurosport, resulta que, ahí está Carlos, no han apostado por ti. Por cierto, que Carlos Sastre, como tú, y como Benchoff, ¿no? En común tenéis que habéis pasado por esa escuela que fue su día, el Reynolds Banesto de aficionados, ¿no? Sí, sí, sí. Carlitos también, Carlitos, pues al final... El único que no ha estado luego en el de profesionales. Y ahí en Cegama, ¿no? El cuartel general lo tenéis en Cegama. No, yo viví otra época. Yo viví otra época. Yo viví espera el penúltimo año, creo, del filial ya. O sea que, que bueno, en la época de Cegama no... ¿Dónde era? ¿Dónde viví vosotros? A Cintrónigo era donde a Manu Arrieta, el antiguo auxiliar, que les llevaba allí también a un hostal de su familia, creo, ¿no? Sí, espera, o eso era en Cegama. O en Cegama. No sé, nosotros íbamos a un hotel ahí en Pamplona, los días antes de las carreras, y ya está. Bueno, pues... igual era la época así un poco más... Yo siempre lo dije, no, para mí eso era demasiado lujo, ¿no? Para un amateur ir a un hotel y todo eso, no sé, que lo veía con Andrés Enchabal, lo es un poco, pues que... prescindible, ¿no? A mí me gustaba más la época, en ese sentido, de Caicu, que estábamos, que estábamos con... con Mirace Martín Perdillero, con... con el... el Guau, Lobato, no sé si os acordáis de él. sí, sí, claro. Pues bueno, tú nací con Pedro Jiménez, con... bueno, un montón de corredores que... Pedro Jiménez, el Belilla. El Belilla. El Belilla. A mí ya sabes que de la época de los de Madrid no se me pasa ni uno, ¿eh? Gracias se me pasa porque hay muy poquitos corredores de lo que se llama ahora Elite 23 de nivel, que también teníamos una pregunta, aunque es un tema demasiado largo, sobre las carreras Elite 23 y las carreras Senior y Master, que hay mucha más participación en las Senior y Master que en las Elite, por lo menos en Madrid. Pero bueno, de aquella época la verdad es que... Sí, muchos que estabais en esos equipos... Entramos como en una casilla, como en un apartamento, y claro, estás todos juntos, haces más... más grupo, ¿no? Bueno, este es el tramo del 13% que decíamos, y aquí ya... bueno, pues tendrán que... mientras Cárdenas va por delante, que abrir las utilidades, andan todos, porque Chiarini, un corredor no demasiado conocido de este equipo, pues ahí le tenemos, que ha aguantado con Böckler y con Cárdenas, con dos corredores expertos, sobre todo en el Tour, y mientras tanto ya vemos, ojo a lo que se van a encontrar estos dos. Ojo ahí esa primera rampa dura del 13%, que es por donde están atravesando, y la carrera la están haciendo ya muy dura desde abajo, primero ahí vemos esa curva, que encima hace parar un poquito, LPR que se suma al ritmo, que estaba poniendo Cerbero, y lo que quiere Diluca y Carlitos Astres, es que se suba muy rápido desde el principio, y fíjate ya el que no está bien colocado, ya lo tienen muy complicado para remontarse, y se continúa muy fuerte. ¿Y cuál es tu próxima carrera, por tanto, antes del Tour? Dauphiné. Dauphiné y Bérez, que ofreceremos aquí en Eurosport, allí te la verás con Alberto Contador, podrás comprobar el estado de forma de Alberto, y de todo. Atención, que Cúnego se está quedando ya, con Mónica Radio Corsa. Bueno, Juan Antonio, que gracias. Muchas gracias. Y también, también por seguir el giro en Eurosport, y que vaya bien en esa Dauphiné, y en ese Tour, donde te veremos en pantalla. Y te mandaremos ánimos. Ahí, ahí. Oye, y tus cascos que, bueno, mi hijo se pone el de Pedro Rillo, y yo el tuyo, porque como Pedro Rillo, le tengo que mandar además a Pedro, la foto de mi hijo en sus globeradas, porque tiene la cabeza pequeña, que es una característica de Pedro, con lo grande que es, la cabeza muy pequeña. Lo de tu hijo es una carrera seria. Me regaló un casco, y resulta que no tiene que poner mi hijo, yo no me lo puedo poner, no tengo que poner el de fecha. Bueno, que le deseamos a Pedro, es que se recupere muy pronto, y que el susto que nos dio. Y a ver si hablamos con él, ya en la Dauphiné no creo, pero durante el Tour sí que hablaremos con él, y a ver si pillamos también algún día libre, y podemos ir a verle. A ver si se hace reír un poco, que yo creo que a muchos nos ha hecho llorar, y bueno, ahora toca a nosotros, que nos hagan reír. Bueno, pues se abre la caja de los tuenos por detrás, vemos ahí Liquid Gas, más sube del pelotón el polaco, la cabra polaca, y a ver qué pasa por detrás. Bueno, Juan Antonio, al sofá y a disfrutar de la etapa. Venga, que vaya bien. Un abrazo, hasta luego, gracias. Adiós. Bueno, pues un placer hablar con Juan Antonio Flecha, como siempre, y la que se está liando aquí. Vamos a ver, este final tan bonito. Fíjate ya la escapada. Precisamente por el Liquid Gas, teníamos también un mensaje. Cárdenas que aguanta ahí, aunque puede, pero cómo vienen detrás, este día tan duro, tan duro en el sentido, tan explosivo, más que duro en general. Como dijimos en la etapa del otro día, ahí viene Carlitos ya, Carlitos, poniendo el ritmo duro. Ojo, que Carlos ha tomado la iniciativa, aquí abajo, y ahí están, pues un poco ya todos, Luka. Era Pepito Grillo el que decía que evidentemente los Liquid Gas también la tienen que liar hoy, por eso Smith hace ahí un ataque, pero mirando, como esperando que arranquen, Pelichotti, y Vaso, y aquí cómo culebrea esto en el pueblo. No, estos son los de atrás, ya la grupeta. vaya Rosa Group pone aquí. Me extraña porque es la primera curva, donde han pasado ya hace un buen rato, y yo creo que estos son los sprinters ya, ahí los que cerró el control del Tarango en su día. Mientras tanto, Cárdenas, que bueno, ya pasó por el final en el 2000, pero mayorcito, y tres etapas, y se le olvida poner la de... Bueno, Carlitos ahí al ataque. Yo creo que ha confundido dos en la vuelta, hay una en el Tour, lo que pasa que la del Tour, como fue en los Pirineos, a lo mejor se la ponen ahí en la vuelta. Bueno, Carlos Sastre, por cierto, una... Cárdenas ha quedado ya por delante, ahí vemos ya a Smith, el otro día, sí que es verdad, que el día de descanso Fernando Alonso, aunque no han salido imágenes, ni lo ha puesto Armstrong en ninguno de sus vídeos, estuvo Fernando Alonso, dada su relación de amistad con Chechu Rubiera, con Armstrong allí, el primer día de descanso del Giro de ayer, y nos ha dicho un espectador, Pablo, que ha habido rumores de que es que se reunieron para que Fernando Alonso comprase también el equipo Astana, y que eso sería sensacional, y yo creo que no, porque nos hemos adelantado tú y yo, ¿no? Y va Fernando Alonso con la oferta, y dije, no, no, que lo han comprado. Yo la verdad es que no tengo calderilla para eso. A ver, amigo Pablo, ese equipo lo que no necesita es dinero, puede que falle Astana, pero para dinero el que tiene Armstrong. Está esperando que el equipo UCI Pro Tour, la licencia que es de Astana, están esperando a que no pueda pagar. Tira, 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 mira lo que le dice, le ha dicho tira, 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 y viene Armstrong, hablando de Lance. Bueno, pues ahí está. A Fernando Alonso no le hace falta comprar al equipo de ciclista, porque para dinero el que tiene Armstrong y sus socios. Está esperando a que la UCI le quite la licencia por no pagar para que la coja a Armstrong. Para que la coja a Armstrong. Y ahí está, hablando de Armstrong. Bueno, vamos a entrarles en la carrera, gracias por todos los mensajes que tenemos hoy, pero tendrá que ser otro día. Mañana, mañana. Hoy revienta, que si saludos, que si mensajes, que si debates, pero atención al momento de Armstrong, también Pelichotti era alguien con buena pinta hoy, no hay más que recordar el año pasado que ganó en plan de corones, y ahí está, Silvester Smith arranca, Pelichotti, se supone con permiso de Iván Basso, están igualados en la general. Mañana incluso vamos a intentar tener una charla también con Miguel Indurain, a ver qué opina de cómo quede hoy el Giro, y lo que queda del Giro, pues que nos hable un poco de todo también, que nos dé su juicio. Así que mañana tenemos tiempo también para todos estos mensajes y debates que nos planteéis. Ahora ya, aquí vuelan los cuchillos, cuidado, entramos aquí en zona ya de combate, en la zona final, esos 18 que no otros que tiene ahora. Recordamos que luego habrá otro cambio también en el paso al anciano, que tiene otra cara, y es donde ganó Basso y también en su diámetro a Yerentín. Bueno, pues esa subida hoy también, un poco recortada, pero 18 kilómetros, de los que ya han subido dos o tres kilómetros, pero que tienen que subir 1197 metros de desnivel, a 6,9%, y ya estábamos viendo como Carlitos Sastre, su equipo y él en primera persona, y ahora el IKIGAS están haciendo la subida, todo lo más dura posible. Ojo que 18 kilómetros se hará sobre 45 kilómetros de esfuerzo. Se queda, se queda, y Pellichotti, ojo, Pellichotti, aunque recordamos que por delante va al menos Cárdenas, vuela, Franco Pellichotti, y ahí vemos, un grupo con Aquasapone, creo que Leighammer viene ahí, en ese segundo, tirando a un Aquasapone, y Lance Armstrong, un estilo característico, que va a contactar con Schmidt, y le pasa, y le pasa, y allá va volando el Lance, impresionante lo que está haciendo hoy el Tejano, espectacular lo que está haciendo Lance, cuando vea Pellichotti, vaya susto que le va a dar, cómo va de a más en este Giro Armstrong, recordando que hubo días al principio que perdió 3 minutos, el típico día que ya se deja ir y pierde 3 minutos, cuando se quedaron 4 tiristas con él, pero podía haber perdido en vez de 3,15, pero no, resulta que perdió 3, y por eso está en disposición incluso de meterse en los 10 primeros de la general. Bueno, Pellichotti cuarto en la clasificación general, a 3,08, de momento no intimida demasiado, pero ya pone tensión en la carrera, tiene siempre un margen, y ahí tiene que estar Menchot como líder, pensando en que los hombres a marcar, en primera persona es Diluca, que está a 39 segundos, y después Carlos Sastre, que está a 2,19, esas son un poco las referencias que tiene Denis Menchot, con sus rivales más directos, y a los demás, bueno, pues ya sabiendo también que se va a subir sin ningún parón, y que el ritmo de la carrera va a ser, es muy duro, entre Median Sastre, que no ofrece tampoco ningún peligro para la clasificación general, que está a 11 minutos en la clasificación general, pues evidentemente está intentando ganar la etapa. Esto es que o él manda en el equipo, o le ha dado permiso a Leigh Heimer, pero el ataque a Sastre para ganar la etapa, y ahí vemos al Aqua Sapone tirando, bueno, pues teniendo dos en escapada, los Mazzarelli que están andando mucho, y están haciendo ese trabajo, bueno, pero es un final bonito para Garchelli también, para ganar la etapa, quiero decir, bueno, y a Leigh Heimer no le, no le, no es nada malo que vaya a Sastre, todo lo contrario. No sabemos lo que ya de Garchelli, además hoy hay muchos puntos de la montaña en juego, aunque se lo tiene bastante fácil Garchelli, recordemos que en esa clasificación de la montaña Garchelli tiene 51 puntos, luego viene Grif con 39 y 33 tiene Menchov, es decir, si Menchov ganase hoy, hoy es llegada en alto, era, esta llegada era considerada la Zimacopi, que tenía 20 puntos, pero ya no se, ya no la Zimacopi, se le ha rebajado la categoría a Ribo Insalita, y eso da 15 puntos, es decir, puntuando Menchov y no puntuando Garchelli, todavía no se pondría como líder, porque tendría 48 puntos, pero por eso está Garchelli con el trabajo que está haciendo uno de los Mazzarelli, y dos de los tres hermanos profesionales están en este giro, y vaya criba, vemos ahí también a Bruce Egin, a Iván Basso, y dando espectáculo Lance Armstrong, y hablando, y estará mandando mensajes a lo mejor por su Twitter, no crea más de tantas cosas, sube ahí una corona, va dando instrucciones, o va hablando para que le oiga también, oye que yo voy aquí, que voy bien, que le puedo coger, que no le puedo coger, veíamos ahí el material de RAM del equipo, van a enlazar ahí algunos, también creo que teníamos una pregunta sobre el equipo Cervelo, vemos a Simón y a Cola, sobre que no utilizan el Shimano más moderno, es que lo compran, es que no tienen contrato con Shimano, el Cervelo usa componentes como las bielas españolas de rotor, las potencias, entonces ellos no tienen un contrato como tienen los grandes equipos, con una marca de ya sea Shimano, Campagnolo, o RAM ahora también, como la tercera vía, entonces ellos compran el material, por lo tanto tienen ese material, que no es que sea peor por llevar los cables por fuera, es diferente o menos estético, pero no es que sea ni mejor ni peor, va igual de bien. Evidentemente ellos tienen una serie de materiales, y los utilizan, y los contratos normalmente se hacen con Campagnolo, con Shimano, con el RAM, que les proporciona el grupo entero. Claro, pero por eso no te dejan utilizar otras piezas. Exacto, hombre, es que... El problema para las bielas españolas es que exista un equipo, con un contrato, que utiliza todas las piezas de esa marca, y ellos utilizan por ejemplo las bielas rotor, o los platos ovalados, se utilizan otros componentes, y así tienen libertad, y dicen mira, así no nos casamos con nadie. Evidentemente los patrocinios se hacen así, por promocionar sus marcas, sus piezas, en este caso sus componentes, y en este caso el Cervelo, pues tiene más convenio con rotor. Bueno, ahí vemos como... Aguanta, eh. Ahí el ritmo de atrás es mantenido. A ver dónde está David Arroyo. Me parece que no está en el grupo, eh. También por... A David nos preguntaba alguien. Eh... A ver... No le veo, eh. No le veo a David. También había alguno... Si le daba opciones, trasta tres hombres del Dick y Giovanni, pero no veo. No, no, no está ahí. El que tira de los hermanos, Macherelli es Francesco, el del año 86, corredores que han pasado por casa, recordemos que son de pescar a los Macherelli, los hijos de Palmino Macherelli, que hay tres en profesionales, y Andrea del año 82 y Francesco del año 86 están en este... en este giro, en el cual Francesco es debutante. Pues allá va el Alzastron, con un jabato, subiendo, con sus grandes años del Tour de Francia, y con el molinillo, es que... Da gusto verle subir, ves un tío tan grande, y subiendo así. Que es difícil subir con mucha cadencia, tienes que estar muy bien, porque en lo normal, en cuanto empiezas a ir mal, empiezas a ponerte de pie, sin cadencia, y él sí que es verdad que mueve esa cadencia elevadísima, con más desarrollo, bueno, más dientes en las coronas, que cuesta menos, pero claro, eso te asquicia también más, ese pedaleo tan ágil, y hay que estar muy bien para poder mantenerlo. Ahí está el mano a mano, ocho segundos era la referencia, con Pericciotti, y bueno, pues ahí atrás... Se pone el Aurel Tendam, va a subir ahí, va a vivir un poquito el ritmo, y una pena que nos vemos a David Arroyo, ¿eh? Sí, ha tenido estas sorpresas, que dan a veces los días de descanso, que estás tan cansado, que recuperas a lo mejor demasiado, más de la cuenta, o que te sienta mal ese cambio de ritmo, ¿no?, que tiene, y no estás lo ágil que debías de estar para una etapa tan corta como la de hoy, es que... Lleva la misma bici, pero diferente equipo, la marca de Rosa, con Carcelli, y con Di Luca, y ahí está Franco Pellicciotti, y este sí que va trancado, ¿eh?, bueno, ¿dónde va? Si va subiendo ahí con el 15, con el 14, el 16, a lo mejor, como mucho, ¿eh? Ha subido, se ha sentado lo que hay que hacer, cuando te sientas subir una corona, probablemente Armstrong lleve tres dientes más atrás, ¿eh?, que Pellicciotti. De todas formas, llevan hoy un desarrollo más adaptado a la subida, ¿no?, es decir, a lo mejor tipo como una contrarreloj, con muchas coronas seguidas, de uno en uno. La grande de todos es del 25 o más, Sí, 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 sí. 25, incluso 27, ahora que llevan 10 o 11. Bueno, atrás todavía no ha habido... Y Armstrong va con la penúltima. Que será un 23. Más o menos un 23, la penúltima corona, 39, con una cadencia muy alta. De todas formas, atrás todavía no ha habido... Pero bueno, ese ritmo todavía favorece a los dos corredores que van por delante, en el sentido de que los ataques de Diluca, de Sastre, de Vaso que no va a atacar, por supuesto, porque tiene delante a su compañero Pellicciotti, o los de Garcelli son los que pueden quitar tiempo y echarse encima de estos dos corredores, que están subiendo cada uno a su ritmo y cada uno con su estilo. Pero ahí, los dos, con una buena... Pues, con un buen estado de forma y sobre todo, bueno, sorprendentemente y bien. Además, lo está haciendo el Lines and Strong, que se ha recuperado fenomenalmente y confirma que va de menos a más en este tiro de Italia. La atención que hay, pasa aquí, se mueve ahora Mick Rogers y también ahí veíamos el ataque de Bruce Egin, que estaba tapadito en el grupo. Sí, es que empezaron muy fuerte, se quedaron enseguida 6-7 corredores, pero aflojaron después de este ataque de Pellicciotti y de Armstrong y ahora se han vuelto a apuntar casi 20. Que Chesco Macharelli, después del pájaro en el otro día de Lovkis, que perdió casi 20 minutos, ha pasado la quinta plaza, se ha colocado segundo a cuatro minutos desde el Dreyer, aunque esté haciendo ahí un trabajo también para... Ahí va Diluca, atención a Danilo Diluca. Bueno. Sale Garcelli, sale precisamente Macharelli, aunque esté haciendo un trabajo para Garcelli. Macharelli también al asalto de la malla blanca y ahí está Danilo Diluca, vaya estacazo, sale también Menchov, atención a Menchov que tarda en reaccionar y Sastre que suele pasar que tarda... Si Menchov tarda tres segundos, Sastre tarda diez. Iván Basso, no vemos todavía ahí a la malla negra, el jersey negro de Carlos Sastre. Ataque de Danilo Diluca. Bueno, mucho más rápido ahora que Armstrong. Ahí el de la cuesta pone caro. Vaya sitio, ahí ya no pueden coger. Es que Danilo Diluca te mete tres o cuatro coronas para abajo. ¿Y dónde está Carlos? Macharelli sí que creo que lo va a coger. ¿Dónde está Carlos Sastre? Creo que es el quinto o el sexto, si es que no ha saltado ya. Ahí está Sastre. Se ha quedado Sastre séptimo. Y el estacazo de Diluca, cuando faltan diez kilómetros, van a adelantar a Lance Armstrong. Leifheimer, que no se ha metido en este corte. Y Danilo Diluca, que ya no va a mirar para atrás, ni puede frenar, ¿eh? No, hombre. Y a Basso, qué bien le ha venido, ¿eh? Esta etapa sí, porque ha estado listo. Se ha metido ahí justo con lo más duro que es de Diluca. Es el primer 500 metros que te hace, o que es tremendo. Ahí Carlitos normalmente no entra. Mira a Lance, que no viene Leifheimer, tendría que descolgar. Y lo curioso es que ahora Macharelli está pensando en sus opciones de la malla blanca, y sigue tirando cuando no debería hacerlo, porque Garchel iba por delante, pero sigue tirando del grupo. Y uff, otro puntito más Diluca, ¿eh? Diluca, desde luego, hay que quitarse el sombrero con él. Lo tenía entre ceja y ceja esta etapa. No se lo ha pensado. A diez de meta. Y ya no mira para atrás, ni le importa a Menchot, porque sabe que el giro lo tiene perdido si no intenta algo. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues de momento ha arrancado a Iki muy fuerte. Vamos a ver en la persecución de Carlitos Sastre si es capaz de acercarse. Yo creo que ahora ritmo, poco a poco, Carlos tampoco entra... Están sacando de punto a Lance, ¿eh? Sí, Lance ahí. No es que esté esperando, es que le han puesto ya el cuenta vueltas en la zona roja. Sí, porque el pasa y vemos a Carlos. Carlos, que también sigue a su paso. Él sigue a lo suyo, pero les ha ido dejando, ¿eh? Se va con un dique Giovanni. Él no tiene esa arrancada, ya no explosiva, pero no cede y va a más. O sea, Carlos no está entregado ni mucho menos. Pelichotti está 49 segundos detrás y Basso a un minuto justo. Sí, sí, aquí, mira, ahí ya los tiene casi. Bueno, a Armstrong, tiene a Armstrong y a Armstrong. A Armstrong a los otros. Están ahí en menos de 15 segundos. Así, enfocasen por el otro lado y veíamos los platos ovalados. Y lo que tiene realmente bueno, Carlos, es que es muy constante. Es decir, igual no arranca muy fuerte, pero cuando mantiene un ritmo perfectamente bien. Ahí lo tenemos justo, la referencia visual. Y bueno, el que no cuenta, ni siquiera está en este grupo, ya es Leifheimer, ¿eh? Bueno, Leifheimer, que estaba ahí con Sastre, pero claro, ya se le ve que no... le fallan las pilas. El otro día ya cedió y claro, esta semana se está haciendo ya durísima. Lo que no va a atacar ahora es Menchov, lógicamente, si viene Sastre, ahí va a aparecer el copito de nieve. Decía que Menchov, mientras le lleve ahí Diluca, y Carlos Sastre se sienta y vamos a ver poco a poco cómo está limando ahora Armstrong, que se pone los ganadores del Tour en pantalla una vez y siete veces. Pero es que va muy fuerte, ¿eh? Danilo Diluca ya que casta, no mira para atrás, está en su región. Y comunican que Pelichotti tiene 35 segundos en la malla rosa y serán unos 10, 15 más en Carlos Sastre de cara a esa lucha por el podio. Recordemos, son 49 solamente y aparte está el bonus. Ahí están los 20 segundos también al primero, que son importantes, ¿eh? Según está la situación de la carrera. Ojo que Carlos parece que no... que no entra Carlos porque veíamos que se le han pegado un Dicky Giovanni y también Silvester Smith, liquid gas, que tiene hasta tres hombres hoy en la pomada. Los porcentajes de estos kilómetros están en torno al 7 y pico por ciento, algunos tramos al 5 y pico, es decir, que no son demasiado duros. El suporto que se sube a 20 y mucho, ¿eh? Ahora mismo es en una parte que es más llevadera. Y bueno, la media general del 6,9 por ciento, ¿no? Sí. Bueno, Radio Corsa informa eso, 35 al grupo de la malla rosa y 15 más al grupo de Sastre. Bueno, 15 segundos, todavía con 9 kilómetros por delante. Como si fuese una crón escalada, ¿eh? Le da igual a Danilo y lo que aquí venga detrás, él sabe que el giro está aquí para él, incluso parece que ha soltado a Garcelli, yo no veo ya la malla verde, Garcelli quedado, tenía buen apete también la etapa de hoy para Stefano, Garcelli, pero le han sacado de punto, ahí le vemos al fondo, y ojo, a ver si Menchow da un relevo, no, no, Menchow dice yo, corro a rueda, que me va bien este ritmo de Iluca y como decías, hay que quitarse el sombrero y lo que sea ante Danilo Iluca con esa motivación, ¿no? De estar en su región, del recuerdo de las víctimas del terremoto, todo lo demás, la subida que él se conoce con la palma de la mano, como tú la Cruz Verde. Si dice que hace sus test aquí, imagínate, como para saber exactamente cómo es, cómo va, lo que le queda. Ahora, Menchow va sobrado, hay que mirar la cara que tiene, en ningún momento se pone nervioso, no tiene por qué entrar, le está dejando a Iluca que haga lo que quiera, pero a él no le va a soltar, ni mucho menos. Más, no se pone ni a rueda, se abre un poquito a un lado. Sí, además eso cuando le llevas ahí y ves que va a media bici, diciendo, pues es que este tío cuando quiera me fusila. Sí que tenemos que ver si puede progresar Carlos Sastre, no era mucha la diferencia esos 15 segundos, encima es que Iluca hay momentos que mantiene ritmo e incluso cambia el ritmo, que por eso se ha quedado Archeli, porque ha hecho otro pequeño cambio de ritmo y cuando vas un poco justo y alguien te hace eso, pues ahí, ahora va a volver a entrar. Ahora va a volver a entrar. Bueno, entra y casi les adelanta, parece como si se hubiese hecho palanca en una moto. Es que ha cambiado el ritmo de Iluca, en cuanto hizo, también está probando a ver si Menchow va mal y lo que tienes que hacer es cambiar el ritmo, que él tiene más capacidad de Iluca de cambios de ritmo. Aguanta más o menos 30 segundos, dice ahora Radio Corsa de Pellichotti sobre esto que ahora ya es un cuarteto y habría que ver el tiempo sobre Carlos Sastre. Pues vamos a ver, 8 kilómetros todavía de subida, una subida muy mantenida. Ahí, al fondo nadie más, Sastre con Armstrong, no viene Leifheimer. 25 más. Hay 30 y 55 sobre el grupo que está en Simoni, Smith, Armstrong y Sastre es 1, 4 y 4. 1 a 30 segundos, 4 y a 25 segundos. Y Leifheimer a 1 a 12. Leifheimer va, por lo tanto, a 17 segundos de Armstrong. Bueno, pues Carlos... Espera, espera, que se vea por la izquierda algo, no. No, no. Carlos entonces ha perdido otros 10 segundos, ¿no? La anterior referencia era de 15, ahora 25, prácticamente en un kilómetro ha perdido 10 segundos. Hombre, el hecho de que no suelte a Lance Armstrong ya indica que a Armstrong los demás sí le han soltado que no es el mismo ritmo, ¿eh? No, desde luego. Y bueno, pues... Indica lo que anda Lance Armstrong. Aparte de eso, que yo ya estoy echando aquí la miel para comerme todo lo que he dicho de que a Armstrong no llegaba al Tour. Un día me lo como con miel y otro con aceite de oliva virgen para que sea con cosas sanas. Si eso no pasa nada, cada uno tiene su opinión. No, no, pero por eso lo digo, tengo opinión y reconozco que lo decía y que me lo estoy comiendo. Pero bueno, hemos visto como se tiene que esforzar, como es un... Solo faltaba que encima. Un canteón tremendo que... No, y sobre todo... Que lo ha pasado muy mal. Lo de Armstrong es espectacular, lo que está haciendo fuera de carrera, esos vídeos, esas entrevistas que hace en plan tertulia en su autobús, eso traer a gente, eso todo. O sea, es que hasta ahora el turismo era más oscuro y más nadie sabía nada. Imagínate tú en los equipos que has estado y que las tenían ahí casi como en un cuartel y esto es todo lo contrario, es pasárselo bien y demostrar que, hombre, él tampoco se juega nada, ni dinero, ni prestigio. Pero bueno, a ver... Pero va con una... Que este va a acabar en el ciclismo muy arriba, ¿eh? Es un ciclismo que de puertas abiertas, es decir, está con la ventana abierta al exterior para que todo el mundo sepa... Y contesta a los mensajes de la gente en su... Yo porque no tengo ese sistema, pero a mensajes de gente como tú y como yo, Gente anónima, les contesta como si nada. O sea, cualquiera que esté ahí asociado a su sistema y sin ningún problema y todo, bueno. Bueno, la verdad, pues él utiliza la tecnología punta que hay, le dedica, pues como cualquier persona, pues a contestar o a rellenar su página, su blog y tiene informado, pues eso digo, un ciclismo de puertas abiertas para que se enseñara al mundo, ¿no? Y lo que dice gente como de Lucas, claro, yo cuando Astro ganaba el Tour era como intocable, casi en el pelotón no te podías ni acercar a él, fuera del pelotón o guarda espadas y ahora todo lo contrario, ahora parece un chavalín que se ha acercado a ver el giro y está dentro disfrutando como un invitado. Por supuesto, es que es un invitado, ¿no? Habla con todo el mundo, vacila, todo, todo. Y lo que yo también y hemos comentado varias veces, que él viene con mucha ilusión, como un niño, esa ilusión que acabas de decir tú, entonces está disfrutando, aunque sufra, pero bueno, viene por gusto, es decir, nadie le ha obligado a estar en esta situación y está demostrando que lo campeón que ha sido todavía le queda en su organismo, ¿no? Y que, bueno, pues en el Tour estará todavía mejor. Bueno, Pelichotti primero, el cuarteto con la malla rosa y el cuarteto con Sastre, hay 30 segundos de vaso, Menchov, Diluca y Garcelli que andaba ahí un poquito ya echando espuma por la boca y a 1'12 sí que mantiene, ahora mismo está, apenas hay diferencias en el ritmo entre lo que serían esos cuatro frentes de carrera, ¿no? Pelichotti, el grupo de la malla rosa, el grupo de Sastre con Armstrong y más atrás Leifheimer que exactamente no sabemos con quién va porque no hay imágenes y Radio Corsa solo habla de Leifheimer. La tendencia es mala para Carlos Sastre, ¿no? Porque está perdiendo 10 segundos por kilómetro es lo que hasta este momento cuando quedaban unos 9 kilómetros era cuando hubo esta reacción de Diluca estaba a 15 segundos ahora está a 30 es decir que vamos a ver si es capaz de reaccionar y de empezar a arrebatar o de recuperar algún segundo de esos 30 que le saca Diluca y Menchov o por el contrario pues va cediendo la verdad que hoy tiene un día difícil Carlos en el sentido que esta etapa tan explosiva ¿Esto indica que lo prefiere Carlos y la rueda ahora del trentino Simoni? Hombre, es que yo también lo decía a mi modo de ver a Carlos Sastre le van etapas largas y muy duras porque es muy resistente esta era más favorable para Diluca otra cosa es que ahora pueda ganar y pueda y pueda coger a Pellicciotti pero de momento vemos como él no mira para atrás llevando a rueda a Vaso y a Lider y a Menchov y Pellicciotti que está haciendo ahí también un carrerón una etapa preciosa pues 30 segundos mantiene ahí bueno pues eso es buena señal todavía con 7 kilómetros por lo menos de subida a ver si es capaz de recuperar un poquito más Carlos Sastre él siempre está claro que explotar no va a explotar se mantiene un ritmo alto ahora ha llegado Simoni también a su altura un Simoni que tampoco ha estado muy fino en este giro y que hoy en esta etapa más explosiva pues está defendiendo mejor que otros días esa zona muy espesa de vegetación donde atraviesa y ahí vemos con el plato ovalado el plato ovalado es el grande pero la cadena la lleva en el pequeño bueno los dos son ovalados porque se ve que es el plato ovalado pero que la cadena la lleva en el pequeño bueno pues 30 segundos ahí vemos nuevamente no sé si lleva plato de los más pequeños todavía de los Campa de 36-34 si se veía diferencia en el tamaño de platos con Simoni y bueno llegando probablemente ese será el paso lanciano pelichotti vamos a ver ahora justo lo que queda la referencia 5 puede ser o menos ya paso lanciano sí donde ha llegado el giro en otras ocasiones pues ahí están a 1308 metros y todavía tienen que subir hasta 1631 les quedan 300 metros de desnivel ese es el paso el chan ahí es donde ganó argentino y donde ganó basso en el 2006 esos últimos 5 kilómetros y aquí vemos esa persecución ¿no? de luca vamos a ver la referencia pero parece que no no se está acercando a pelichotti las imágenes se entrecortan ya por la dificultad el helicóptero para volar y no le dan un relevo vamos a ver que ha aumentado ha aumentado 31 segundos 39 39 segundos di luca que bueno todavía quedan 5 kilómetros y no sé si se le está acabando la chispa o es que espera todavía retorcer el puño y dar otro acelerón vamos a ver es que fácil va Menchot normalmente cuando cuando vas tirando y detrás como Menchot que vas observando al corredor que te precede le vas calculando exactamente como va de fuerzas y aunque yendo a rueda no hace tanto en su vida o casi nada pero la referencia siempre es muy importante y el análisis del corredor que te precede y algo te gastas más que que yendo detrás vemos a Carlos y a 1'20 el Eiffheimer pasa no no pues no está remontando Carlos otro día la exhibición bueno pero es que esta etapa le va a menos es decir las condiciones físicas que tiene Carlos Astres son diferentes a las de di luca evidentemente y hoy es una etapa rara de esas también que son muy cortas muy explosivas y que vienen de un día de descanso y a veces pues no tienes la misma pedalada que has dejado el último día de carrera ¿no? me refiero a que te encuentres fino ¿no? suelto bueno ahí vemos en el grupo de la malla rosa y con Leifheimer están Valjavec Brucellin Roger Sciutsu y Macharelli esos son los ciclistas que están con Leifheimer porque estamos a referencia al estadounidense pero esos son los que le acompañan lo que no va solo que sí que va solo es Franco Pellichotti camino de su tercera victoria etapa en el Giro de Italia desde luego se le ve sólido aunque el otro día vimos en tres kilómetros cómo cambiaban las cosas cómo bajaba la bolsa para Popovic que en falta de tres iba bien y en falta de uno iba dando tumbos pero Popovillo ha escapado 230 kilómetros el hombre más 235 casi y claro ahí es normal que no Pellichotti acaba de salir es decir está casi entero ha hecho el mismo esfuerzo que los que le persiguen y es un mano a mano tremendo que además está siendo positivo para Pellichotti aunque ahora Diluca parece que mete otro puntito más vamos a ver el puntito aunque vemos ahí como sigue pasando los segundos nadie puede acusar ahora a Menchot de ruedero él va ya a su momento y decir Sastre si no está ahí es porque no ha podido aguantar el líder su objetivo es el control de todos los corredores los peligrosos no tiene por qué dar ningún relevo porque los demás son los que quieren atacarle y es más si tú cuatro meta ahora y 45 segundos ojo que está abriendo huecos está abriendo el hueco 45 segundos será la referencia a cuatro de meta pues no se va para la etapa Franco Pellichotti ganador del año pasado en plan de coronas y tenía otra etapa ya antes ganada en el Giro de Italia pues fíjate como también los pronósticos fallan por mucho que digas la etapa te va bien te va mal pero mira por donde Pellichotti es el hombre que tiene todas casi con él para ganar ya esta etapa y no va a poder Diluca no va a poder siendo protagonista también porque vaya subida que está haciendo desde abajo Carlos Astre recordemos que también es el que empezó a poner la carrera dura la hicieron muy dura en los primeros kilómetros luego hubo un parón que fue cuando arrancó Pellichotti y luego Astro abrió un pequeño hueco Astro no pudo seguir el ritmo ahora va a ir con Carlos Astre a rueda pero Pellichotti fue a más fue poco a poco y ahora con 45 segundos de diferencia al grupo de la malla pero por Leipheimer a 1'36 es decir entre Leipheimer y Armstrong y Sastre también hay 18 segundos bueno eso ya es secundario lo que tiene que luchar es Carlos Astre porque no le abran demasiado hueco por intentar llegar un poquito reducir esa diferencia con el grupo de Diluca Menchov aquí los vemos vaya subida que está haciendo también Diluca aunque por delante vaya Pellichotti es que no mira para atrás nada más que con el rabillo del ojo alguna vez a ver si va alguien mal y Pellichotti fenomenal me gusta el desarrollo pero vamos subiendo como un obús Franco Pellichotti ya a 3 kilómetros para el final una especificista que pasó al principio de giro por su tierra por su paese una especificista de La Tisana en la provincia de Udine que tiene victoria en la etapa entre Termol y Pesici del 2006 y lo recordaréis el plan de corones contra la individual en su vida toda una sorpresa ganar ese día por delante del contador y además sobre todo porque fue en el tramo más duro en el tramo final de tierra en el que hizo el mejor tiempo no había pasado por el tramo inicial de asfalto con el mejor tiempo esa referencia de Carlos Sastre ha recuperado un poquito unos 5 segundos con el grupo de la malla rosa y bueno eso indica que no va a menos sino que está también en tramos recuperando algo como va el que se como va Menchow asusta verle Menchow está ahí sin ningún problema sin ninguna fisura y no le interesa la etapa porque además Pelichotti va por delante y va a coger los 20 segundos a 50 segundos 50 segundos de Pelichotti sobre este cuarteto en el que está su compañero Iván Basso y ojo que Pelichotti vamos a ver con respecto a Diluca bueno está a 2'30 a 2'29 no corre peligro pero a Carlos Sastre que ya le ha adelantado por mucho en la clasificación general Carlos sí que le adelanta en la general y además va a sumar los 20 segundos Iván Basso también Iván Basso también puede colocarse por delante de Carlos Sastre en la general vamos a ver cómo acaba ahora las referencias son de 35 segundos por detrás de Basso en la etapa 40 segundos de Basso a Sastre y hay un minuto Basso y Sastre exacto están en un minuto los dos ahí van a dar la cosa yo creo que no porque parecía que iba recuperando algo de tiempo Carlos en la última referencia lo malo de esto para Carlos Sastre es que no ha tenido su día bueno es decir que no ha estado no ha estado mal porque está ahí bien pero no ha estado tan fino como él se pensaba con ese pedaleo bueno que hay que tener ir cómodo dentro de lo que cabe dentro de la subida y el que sí está teniendo su día es Pellichote que ve ya la etapa ve la etapa ve que progresa en la general y ojo que arranca la diluca tenis menchó somos sale como un resorte es impresionante dices tú arranca diluca pero es que casi no se ha visto la arranca de diluca porque menchó ha salido al instante o sea le tiene pan y tomate como te suelen decir en Madrid la definición de la ventésima de segundo lo que tarda en pitar el de detrás en el semáforo desde que se ha puesto verde pues lo que tarda en arrancar menchó cuando arranca diluca es la centésima de segundo tiene más peligro que una pilaña en un bidet si si lanza como ha arrancado y ojo que lo que falta con esa arrancada se pueden echar encima de pelichote que ya evidentemente le avisarán a pelichote y de que viene ya desencadenado escatenato el local fíjate escándalo lo de menchó que escándalo diluca lo está dando todo no quiere ni mirar para atrás a ver la gente a ver la gente no la liemos 42 segundos a dos kilómetros del final 1600 una milla le falta pelichote pero claro le va cayendo bueno absolutamente esprintando como si fuese esto el muro de hui de la flecha balona diluca y ahí vemos la imagen de denis menchó sentado como vamos como haciendo la subida de ayer de reconocimiento aunque el corazón lo lleve ya en la boca pero la pinta es espectacular 42 segundos diluca quiere la etapa quiere ganar en casa quiere la dedicatoria a todos los danificados por el terremoto y no está desde luego diluca aunque vemos que hombre arranca fuerte luego hay que seguir abriendo hueco pero yo creo que no puede coger a pelichote esa arrancada luego es difícil de mantener ya va a menos ahora donde ha estado muy fuerte esa arrancada al principio menchó se ha tenido que forzar pero luego ya una vez que le coge va un poquito cediendo en la arrancada y menchó se acopla ya va sin ningún problema pelichote hombre no va mal y además este asfalto favorece va muy bien va muy redondo no va una alta cadencia y ahí vemos bueno bueno eso que parece la escolta del papa madre mía madre mía garchelli que deja incluso un poquito ahí a iván baso en busca también de los puntos de la montaña madre mía eso es lo que parece la estampida de los sanfermines pero es un peligro porque no se enteran que les vienen corredores por detrás y te ponen en un aprieto bueno y es que se vuelven locos porque son los paisanos de Danilo Di Luca pero pueden perjudicar ahí donde va el loco ese que encima no está para nada en forma también indica lo de prisa que están subiendo que están subiendo 25 por hora ahora están subiendo muy fuerte mientras tanto Franco Perichotti que se mete ya zona de meta 900 metros ahí va a llegar a ese cartel de últimos 900 metros y Di Luca que bueno es que da gusto verle está haciendo aquí el trabajo Simoni era el que estaba tirando en este cuarteto es un ataque que luego ha mantenido sacó pronto diferencia luego lo ha mantenido Franco Perichotti no va mal no se ve no se ve no le van a coger no es Popovic no le van a coger último kilómetro Perichotti hay que quitarse también el sombrero hoy lo fuerte que ha estado había alguien apostó por Perichotti ese ganaba la oporra y bien ganaba ganaba la porra pero bueno Perichotti que se va a colocar tercero y veremos si Basso llega Garcelli llega veremos si Basso no acaba adelantando también a Carlos Astre ahora Di Luca lo que quiere es la bonificación quiere hacer segundo ha bajado el ritmo y con esa arrancada que tiene quiere robarle esos 12 segundos a Menchot que es lo que teme no que le saque porque sacarle tiempo no, no pero no le deja moverse para esas bonificaciones que poco a poco pues te van restando y ahí se le ha escapado Perichotti en una zona de la subida donde ha habido parón y ahora Perichotti se les ha subido a las barras y no hay quien le coja que ha hecho una subida tremenda Iván Basso Daivaso Daivaso 4 kilómetros más y además a esa altura ya Perichotti que va a ganar la etapa etapa muy importante para el equipo Liquigas en este giro de Italia bueno pues nada fenomenal Perichotti ha tenido un Perichotti que está cuarto ahora a 3-0-8 y vamos a ver lo que recupera desde luego a Carlos cuarto en el pasado giro camino de subir en la plaza en todos los giros ha sido décimo sexto noveno un décimo octavo noveno y cuarto a Carlos Astre sí que le va a pasar a Carlitos que hoy no ha tenido el día Basso Basso se va a quedar muy cerca de Carlos Astre bueno no se ve al fondo a los perseguidores Perichotti que no me ha dado nunca para atrás también con el pinganillo se evitan las miradas hacia atrás victoria para Perichotti también los 15 puntos de la montaña señalando al patrocinador el ciclista de la zona norte de Udine y vamos a ver no me quedaría muy feo ahora que Menchov está en el reglamento no está pero Menchov tiene que disputar la bonificación o sea que aquí se están jugando mucho no es nada feo Diluca va a ir a tope Garcelli que también lo va a intentar también pensando en los puntos de la montaña le suelta le suelta la bancada que tiene Garcelli puede bueno hacer ahí la unión Diluca y es que le han quitado las dos bonificaciones le va a recuperar algo son 39 segundos le va a recuperar y ahora Garcelli le ha metido un globo ahí un globo no y la bonificación vamos a ver le va a quitar 8 segundos vamos a ver esa toma entra a 41 a 42 mira para atrás 40 y 7 5 y 8 de bonificación 15 segundos le resta nos quedamos a 24 segundos de la malla rosa y queda el Vesubio territorio conquistado por Chozas y ahora a 57 de cara al duelo Vaso Sastre 57 segundos aquí no hay bonificación en la general de Carlos Sastre a Iván Vaso hay exactamente un minuto bueno pues Diluca ya es tercero en la general Diluca perdió los 12 segundos se tuvo que conformar con los 8 bueno ha perdió 4 sí que le dice se le metió un globo se le metió Garcelli no pero que perdió que el globo ahí se le había colado ah bueno creí que le llamaba el globero a ver va a llegar Bruce Egin dónde está Carlos Sastre llega ahí un grupo con Leifemir es que vemos que el grupo de Leifemir y Bruce Egin ha contactado con este en el que está Schmidt Carlos no es el Carlos del otro día 1'57 es el duelo entre Iván Vaso y Carlos Sastre ahí ahí va a estar porque incluso vemos como Sastre aprieta aprieta a Carlos que hay corte Bruce Egin y Schmidt el tiempo de Vaso se lo va a dar el hombre del del High Road ahí vemos ese globo que sigue ahí molestando 54 55 56 57 pues o empatados o un segundo de ventaja para Vaso sobre Sastre en la general de todas maneras es cuarta y quinta plaza no es cajón no es podio es justo un minuto y un segundo según aquí mis papeles digitales a favor de memoria se quedaría la general Menchov a 24 segundos Diluca Pelichotti tercero y luego entre Sastre y Vaso un segundo o empate ya he visto el globo si hablas como un amigo mío como Carlos Javier que a todos somos globos le ha llamado globo a Garcelli pero no era un globo que estaba ahí dándole bueno pues vamos a ver también en la general Pelichotti cómo se coloca de cara a la bueno a la malla rosa no sé vemos a Arroyo que está siendo ayudado hoy mal día mal día para David Arroyo también vamos a esperar la lucha por la malla de Blanca puesto que estaba muy activo Macharelli con la lucha con Shell Dryers y mal día hoy para el de Talavera estaba ayudado hoy por David López por el ciclista Vizcaíno bueno pues aquí se ha dejado unos segundos importantes Carlos Sastre 1-0-1 con paso y que le ha pasado también en teoría oficiosamente pero bueno eso ya es la menos cuarto o quinto y teniendo en cuenta que lo que queda una llegada en alto y una crono y Dilucca pues todavía un poquito más fueron 42 segundos pues uno con respecto a Sastre no que llegó a Dilucca 42 segundos de Pellicciotti hasta 1'58 que llegó Sastre 1'20 y tantos 1'20 y tantos es lo que ha cedido hoy 42 y 20 es 1'02 se queda a 2 Pellicciotti enfrentando a a 2'00 a Sastre y acercándose a Dilucca bueno pues se queda a 1'30 segundo arriba segundo abajo se queda 1'30 aquí viene la malla blanca la malla blanca de Shell Dryers a tope porque Palumbo yo creo que ya ha entrado ahí vemos a Quirienca Pinotti la malla blanca ha entrado o sea Macharelli Francesco Macharelli ya ha entrado que queda la malla blanca y bueno ahora Radio Corsa dice 26 segundos a mí me había dado 24 pero lo mío es papel y boli y tercero es Pellicciotti que se queda aproximadamente a 2 minutos de Denis Benchoff en tiempo real lo que ha perdido Carlitos Sastre de Dilucca es 1'16 y 1'01 con Vaso un poquito los con Pellicciotti perdió más por supuesto 1'58 que también le adelantó en la general ha perdido en teoría hoy dos posiciones pero bueno queda el Vesubio una etapa más larga quizá más apropiada o que van a cambiar las cosas porque cada día tiene uno un día un poquito malo y no ha sido del todo bueno ni muy 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 malo del todo para Carlos Sastre pero desde luego no como él pensaba porque ya tenía la intención de hacer la carrera dura desde abajo pero claro luego el organismo no responde como uno quiere y Menchoff que le ha tocado sufrir en esos últimos 200 metros con la arrancada terrible de Dilucca que arrancó demasiado pronto y luego le se quedó clavado también le pasó Garchelli y le quitó esos cuatro segunditos que él quería también coger de bonificación de ser segundo a ser tercero también contactó como también Valjavec con ese grupo y bueno ahí vemos la impresionante vista que hay desde casi el final del blowout porque recordemos que todavía quedan cinco kilómetros y medio que por la nieve no se ha podido subir hasta los dos mil metros prácticamente dos mil treinta y nueve y se han quedado a mil seiscientos treinta y un metros ahí vemos a ver van a partir la general una etapa hoy que se ha disputado en dos horas veintiún minutos eh para compensarlo del otro día de ocho horas ahí vemos veintiséis efectivamente dos tres veintiocho y tres treinta dos segundos de diferencia de vaso sobre Sastra en la general pero bueno teniendo en cuenta que hay un arribo insalita y una crono da igual estar cuarto que quinto de todas maneras pero se les ha ido pelichotti eh de Heimer a cuatro cuarenta y dos ya se vio un poco más bueno pues otro día espectacular otro día de mucho bombo y platillo con una etapa cortita como decíamos de dos horas veintiún minutos frente casi a las ocho horas que echaron el grupo de los sprinters el día antes del descanso bueno pues a las nueve será hoy el planeta amstrong y mañana bueno llegada para Fetaki para Davis los que aguanten de los de los sprinters tienen que aprovecharlo porque ya no les queda más recordemos que el viernes es el final en el Vesubio en alto y el sábado bueno pica un poquito hacia arriba mañana entre Submona y Benevento bueno es que además no me extraña que Menchot pero ese día que acaba en final en alto es otro día que donde a lo mejor el propio Diluca quiere meterse en esa bonificación y veremos como acaba la cosa en el Vesubio el sábado porque acaba en subida el día siguiente el sábado y ya la crono de catorce kilómetros en Roma madre mía como está el giro todavía aunque con un Menchot que no ha tenido ninguna fisura pero que le araña segundos Diluca cada día le ha arañado unos segunditos Pelichotti ha ganado la etapa se coloca tercero en la general mal día hoy para Carlos Astre y un día también sorprendente bueno para Armstrong mañana más amigos aunque será más tranquilo no os lo perdáis chao hasta mañana